Música Todo resultó como esperábamos y sin pecar de optimistas, mucho mejor porque con esta negociación nuestra empresa se abre nuevos horizontes Estamos en condiciones de producir a un ritmo acelerado e inclusive de volver a contratar a los empleados que despedimos hace unos meses por culpa del caos económico causado por la recesión El gobierno no opina lo mismo que usted, Andrés Varios ministros aseguran que la situación económica del país marcha muy bien Pero, como siempre, una cosa es la que afirman los ministros para respaldar al gobierno y otra, la realidad que tenemos que enfrentar nosotros los industriales Para enterarse de los problemas no basta con escuchar las noticias, Angelita Hay que enfrentarse a ellos y tú no lo has hecho y posiblemente no lo harás En todo caso, me alegra que todo haya salido muy bien sin necesidad de mi firma Pero la vamos a necesitar y esta vez no te puedes negar, Ángela Mira, aquí están los documentos, Ángela No parecen ser los mismos Por supuesto que son los mismos Supongo que me darán algunos días para estudiarlos Dispones de dos días para estudiarlos cuantas veces quieras Así entenderás que puedes confiar en nosotros con los ojos cerrados y que no es nuestro interés obligarte a firmar documentos que puedan perjudicarte Disculpe, los señores pueden pasar al comedor cuando gusten La cena está lista Claro que sí, Walter Ángela Podría preguntarte a dónde saliste esta mañana Me estás siguiendo los pasos, Isabel Simple curiosidad Como tú casi nunca sales de la casa Claro que si no quieres decírmelo, no voy a molestar Salí simplemente a comprar algunos objetos personales Y pienso hacerlo con más frecuencia porque esta casa ya me está dando claustrofobia Y estoy ansiosa por cambiar de ambiente ¿Piensas viajar al exterior, Ángela? Me gustaría verme lejos, ¿verdad? No Por favor Me gustaría que partieras con nosotros de vez en cuando para primar asperezas, para cruzar ideas para que nos entendieramos un poco más, Ángela De verdad, nos conviene ¿No crees? Walter ¿La tía Rebeca nos está esperando en el comedor? No, ella salió hace un buen rato Hace unas tres horas ¿No dijo a dónde? No dijo nada Pero me imagino que se trataba de una cita importante porque iba muy ansiosa y estaba más así calada que de costumbre Vamos No me ha querido respondérsela ahora ¿Debo responderle, doña Rebeca? ¿Qué quisiera dejarme con la incertidumbre? Esto es algo muy delicado para responderla a la ligera Usted es una dama respetable y yo tan solo soy un chofer insignificante No sería lo usual Y podría despertar malicia y encono Sobre todo a sus sobrinas y a todos sus conocidos No Lo mejor es que lo piense muy bien No sería decirse, Luis, porque yo me siento preparada Estoy segura de lo que hago Pero yo no estoy preparada Usted tiene que darme más tiempo Bueno Es hora de que se marche Está siendo tarde y podrían comenzar a preocuparse Salvador ¿Qué haces un cero crónico? ¿Debo tomar esta respiración como una negativa? Podría ser una negativa, doña Rebeca Soy una persona abierta a todas las posibilidades Se lo aseguro Señor, su pase está listo Gracias Por aquí está Por aquí está No 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 Gracias por ver el video.